¡Ya regresa! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Los animales están perdiendo sus instintos, ya no recolectan ni almacenan nada para el invierno y no están trabajando juntos. Relájate. Es lo único que hacen todos por aquí. ¡Relajarse! ¿Qué hay de malo con lo fácil? Lo fácil no forma el carácter. Lo fácil no dura. ¡Eso es ridículo! ¡Mira! Estamos trabajando juntos, formando carácter.